muy buenas noches gente guapa gente sandunguera gente bonica gente harlow esa y bueno pues qué tal feliz año lo primero y bueno pues hoy tenemos tres juegos que ha regalado epic durante estas fiestas no sé jugar bien a ninguno de ellos así que me vais a perdonar la manquera vamos a empezar con el curso golf este que me hace bastante gracia la verdad el juego sí que me ha gustado bastante jodido ver la verdad lo puedes vestir de mario realmente la tengo el poder de usar tres bolas al principio quedarme con la que mejor haya llegado para ahí toma a ver el escocés lo que hace hostia pero bueno mi lugar ni es plan ha dado pues habrá que paralizarlo un turno ya pero muy a saco eh vale ahora este no podrá tirar porque lo he paralizado a la toma así que es una putada como me lo han dejado aquí pero qué cabrón qué difícil es este nivel tío a la gente que de la arena mamón tiran al agua tírala al agua hombre y por aquí que hay oye pues pues no te digo yo que no a quien no le va a gustar una pelotica en el agua hombre toda sí señor para el siguiente a ver por dónde voy por aquí o por aquí cofre de premios cofre de cartas todo más por culo todo más ah 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 bien ahí bien ahí que está aquí abajo ya lo suelo seguir por aquí los que aquí se me va a caer al agua lo veo venir a intentar usar un web para que caiga a ser posible muy cerquita y si consigo no se va a caer está muy guapo el juego está muy muy guapo yo no me lo esperaba mira que esperaba que fuera una parida del juego pero me ha hecho gracia la verdad ahora puedo decir que ya hay dos juegos de golf que me gustan este y el neotour masters y ahí está la banderita mierda hombre vale otro llamas y vamos con él con el siguiente que dieron en epic que me llamó la atención lo que no significa el repito que sepa jugar ahí está es este dnf duel tiene buena pinta en verdad tiene muy buena pinta ranger maestro veloz sicario pacificador madre mía que hay de todo encantadora artillera vanguardista vamos con este va gráficamente es bonito esto automático hombre estaría apretando valer también si tiene una pinta estar bien ya no me quiero pegar contra eso parece que nos estamos quedando sin tiempo dice pues no haberme hablado tanto a ver vamos a ir con el nota de este de antes este mismo ahora empieza las tortas dificultad normal supongo no sé a ver qué guapos los escenarios amigo vale 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 no veas cómo alarga puedo hacer a galbert también para bloquear tu próximo oponente este va a ver ese es la misma gente que el guild figure pero sí y ya pues rebotó en ese ya está en algo así van para cargar este que he hecho Aquí lo he pillado bien No, ojos me llevas, te has fumado Aquí huele como que han fumado Algo he hecho ahí Hostia, hostia, vale, vale, vale Los personajes, la estética me mola mucho ¿Dónde va el elfo este de la vida? Ahora lo tengo a 150, si subo a 10, podré ir a 200, imagino que va a ser un ataque tocho o algo así Oye, pues esto, que lo habían dado gratis, es un puntazo también Un juego que, sobre todo gráficamente, me llama mucho la atención Este típico juego que a mí me marea Tomad por culo ¡Hala! ¡Joder, qué vasectomía extrema le hemos hecho a este señor! ¡Vaya hombre! Pero Vamos a estar con el ventilador una hora y media A ver qué está pasando ¡Ah, amigo! Tú tenías que ser Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Bueno, pero bueno ¡Ah, hombre! La hostia Espérate, que descanse la cabeza, que madre mía Para alcanzar los puntos de la calle ¡Ah, coño! ¡Joder! ¿Y eso no lo podría haber dicho antes? ¡Claro! ¿De dónde voy? ¡Claro, cállate también! Sí, hombre, lo que me hacía falta a mí ¿Qué está pasando? Y esto no lo puedo dar la vuelta Es que esto no se puede girar Sí, es lo tal Vale, vale, vale Y bueno, gente Muchísimas, muchísimas gracias Por haber venido Por haberme acompañado un ratito Feliz año Que descanséis Y, como siempre Se os quiere mucho ¡Chaito, chaito!